Desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, presentamos la Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada, ADA-RD. Para acceder a la Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada de República Dominicana, solo se debe entrar al portal IndustriasRD en el enlace www.industriasrd.micm.gov.do desde cualquier navegador web. Una vez dentro, diríjase a la casilla de servicios y haga clic en la opción ADA-RD. Desde aquí, podrá iniciar el autodiagnóstico y para ello, deberá crear su cuenta de usuario y hacer clic en Registrar Nuevo Usuario. Cubra los campos requeridos y haga clic en Registro para completar el proceso. Una vez llegado a este punto, debe acceder al correo electrónico para validar su cuenta de usuario. En su correo electrónico, haga clic en Confirmar Cuenta y esto lo redireccionará de nuevo a la página de ADA-RD. Se le mostrará una serie de campos que hay que completar y posteriormente hacer clic en Confirmar Cuenta. Introduzca sus credenciales para acceder a su cuenta ya creada. Una vez dentro, seleccione Iniciar Encuesta. La primera vez, no tendrá la industria registrada en la plataforma, por lo que tendrá que cubrir los campos requeridos y sus datos. Además, podrá añadir aquellos usuarios que colaborarán en el llenado del cuestionario y para ello deberá hacer clic en Añadir Participantes. Los participantes asignados a la encuesta recibirán un correo electrónico. Accediendo a la gestión de la encuesta, se podrá añadir y eliminar participantes. Una vez añadidos los participantes, se deberá hacer clic en Encuestas para comenzar. La herramienta guiará por una serie de pantallas en las que se podrá ir dando respuestas a las diferentes preguntas. Finalizada la encuesta, se debe hacer clic en Volver a Inicio y se podrá visualizar los resultados preliminares y el informe de resultado haciendo clic en Ver Informe Completo. Se generará un documento PDF. Para ello, debe habilitar el pop-up en su navegador. Completada la encuesta general, tendrá la opción de crear nuevas encuestas relacionadas a los diferentes habilitadores de Industria 4.0 del mismo modo que se ha hecho anteriormente. Podrá de nuevo añadir participantes siguiendo el mismo proceso. Realice la encuesta del mismo modo que ha realizado la anterior. Una vez se termine cada encuesta sobre habilitadores, se generará el autodiagnóstico digital avanzado a la industria. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, reafirmamos nuestro compromiso con impulsar la transformación digital de las industrias manufactureras locales, por lo que invitamos a todas las industrias a aprovechar esta importante herramienta y realizar su autodiagnóstico digital avanzado. ¡Gracias!